Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otra boca si su amor fue flor de brina porque en austria siempre mina esta cruel preocupación y engo por los dos mi comparsa para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración angustia de sentirme abandonada y pensar que a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud Y te abandoneo, puta madre dice, tal vez a ti te llena igual, alguna voz sentimental Y te abandoneo, puta madre dice, tal vez a ti te llenar Llora mi alma de pantoche, su ley triste esta noche, noche negra y sin estrellas Si la copa será el consuelo, aquí voy con mi desvelo para hogarla de otra vez Quiero encorrechar al corazón para después poderme invitar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Nostalgia de sentirme abandonada y pensar que a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud Amén